Bueno amiguitos, el 9 es el número de la bestia, así comienza este detrás de cámaras. Los últimos momentos ya empezamos como a sentir así como ese, ay ya nos vamos a despedir un rato, no sabemos qué va a pasar con estos personajes. Contento, muy muy agradecido por toda esta temporada. Es la mejor temporada que se ha entregado al Señor de los Cielos. ¡Acción! ¡Qué más cariño! Creo que una bestia tiene contados sus días, es lo único seguro, al final nos vamos a morir. Esto es lo que faltaba para que no olvidemos jamás, desgraciado, que causó tanto dolor a esta familia. ¡Corte! Ya son muchos años y pues son una gran familia para mí, es lo que me llevo. Tengo sentimientos muy encontrados, estoy muy contenta, los voy a extrañar mucho. Yo me siento feliz, me siento muy satisfecha de haber podido terminar, llevar a buen término a este personaje. ¡Voy para una moto! ¡Voy para una moto! No, ya por fin todo está tranquilo, ¡pum! Algo malo pasa. Y va a quedar muy abierto para una temporada nueva. Yo estoy muy agradecido de haber participado, de haber pasado por esta experiencia del Señor de los Cielos. Son un equipo maravilloso, gracias por cada día. Trabajar con ustedes ha sido una decisión, por lo menos. Vas a ver los primeros 10 o 15 capítulos para darse cuenta del despliegue. Ha sido un proyecto que más he disfrutado en temas de acción y del equipo que se formó. Hemos contado con un equipo de producción maravilloso que se crece cada vez que tiene que enfrentarse a una nueva producción. Cada temporada es mejor que la otra. La gente aquí es muy chingona para trabajar. Es un orgullo, es una maravilla trabajar aquí. Estoy contento, me voy feliz, muy orgulloso. Todos en la parte de atrás. ¡Acción! Todos hemos esperado este momento. ¡Arre! Recuerden, nueve es el número de la bestia. ¡Vámonos! ¡Arre! ¡Arre una bestia! ¡Arre una bestia! No, 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 no.